bueno mis amados esperando que lleguen algunos no sé cómo está la conexión de internet porque en realidad aquí no he tenido buena conexión con el teléfono vamos a ver esperando que lleguen esperando que lleguen, esperando que lleguen, sabrán que van a ver otro vídeo hoy ya creo que como hice tres hoy y usted me envió las notificaciones compartan, compartan por favor, compartan gloria a dios, que clase de gloria a dios, compartan ahí para que youtube envíe las notificaciones, compártanle a todo el mundo bueno pues tremendo tremendo cobarde Rafael Díaz otro más que corre se había quedado en que el primer tiempo era exposición de argumentos exposición de argumentos habíamos quedado en eso, se lo habíamos dicho al moderador verdad? le habíamos dicho al moderador Rafael Díaz había quedado en eso con que era de esa forma inclusive hicimos un vídeo los dos juntos donde ambos quedamos que era así entonces en lugar de él exponer sus argumentos bueno, comenzó a atacar los míos yo no iba a permitir eso porque no lo voy a servir al show de él ok? si él incumplía las reglas que estaban ahí, yo me iba a salir, no iba a ser como el que en el de Luis Toro tuve más paciencia a Luis Toro pero este es un simplemente un títeres un títeres un títeres lo importante es que le puse todos los argumentos que estoy seguro que no los va a poder responder él debía haber expuesto, no lo hizo verdad? no lo hizo no lo hizo él sí sabía lo que estaba haciendo él debía de exponer lo que él creía en eso habíamos quedado y yo no me voy a prestar para el show de él no lo voy a hacer de ninguna de ninguna forma si quedamos en en algo en un formato de debate pues se tiene que cumplir el formato del debate quien está acostumbrado a o si él pensó que iba a quedarme sentado como en el caso de Luis Toro no iba a pasar eso no iba a pasar eso entonces yo les de los argumentos que él no va a poder refutar ni siquiera él solo y que se pase hablando ahí tres horas y yo me voy gloria a Dios yo me voy bueno aquí están mis hermanos un saludo a todos bendiciones bendiciones a todos bendito sea el señor bueno nos vemos nos vemos nos vemos después cuando llegue al pues al hotel les hago un video con más calma explicándole todo lo que fue lo que pasó y nos vemos bendiciones 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 bendiciones